Bueno, seguimos en este restaurante de la selva y acá dice disfruta de nuestra coctelería amazona estamos con este fondo musical y acá el licor típico es el pico sour pero acá lo hacen un uva sour charapita, son las mujeres de la selva chuchu wasi, que acá es chuchu sour apitari, selva libre así como el cuba libre, pero es selva libre y acá está el famoso rompecuero ni tan virgen coctel de chuchu wasi, bucacuro y agüita de coco y acá está el vaso con el que te lo tomas ahí está ah, el aguajal, el famoso RC es rompecalzón y bueno, miren, estamos con este fondo musical y termino con esta coctelería con este nombre de este trago al fin